Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 31 del Kingdom Hearts 3 No se me habéis quedado por aquí con Sora, estamos en el último mundo de Disney que tendremos que visitar en este juego Vamos a hablar con Hiro porque tenemos que salir Si, vamos para allá Creo que habían aparecido más sin corazón en la ciudad y teníamos que ir a encargarnos de ellos o algo así No me acuerdo muy bien con respecto al vídeo anterior Pero más o menos era eso Y pues estamos aquí en el mundo de San Fransokyo Para poder ayudar aquí al grupo Con los sin corazón que habían aparecido nuevos atacando gente y demás Así que nos toca hacer lo nuestro, ¿no? Y bueno, defender a la gente No me digas Ahora voy ¿Qué arma tengo? Me cambio y me pongo la de... Esta no Esta no Que es la del mundo anterior, la de Caribe Para que veáis pues la transformación Esta vez que siempre me pongo el arma nueva Para probarla y para que la veáis Esta es una de las mejores del juego también O eso me han comentado Qué pesadilla con las atracciones, de verdad que los moros No se pueden desinstalar, no Pero deshabilitar o algo Porque de verdad os juro que es muy molesto Vale, vamos en el mapa ¿Queda algún enemigo? No, no parece que quede ningún enemigo por ahí Vale, ahora con cuidado porque... Bueno, con cuidado exactamente no Pero... ¿Y dónde? Ah, para arriba El caso es que por aquí hay tesoros Pero claro, como ahora estamos en plan misión Pues imagino que no nos dejará explorar demasiado los alrededores Así que lo vamos a dejar De hecho yo a este mundo voy a tener que volver luego para encontrar los tesoros Porque... Me disparó Porque... Este mundo es muy rollo para los tesoros O sea, es horrible Entonces voy a tener que... Voy a tener que volverlo, quiera o no Para las fortunas y para los tesoros ¿Dónde? ¿Dónde es? Ahí arriba Pero sube Vale Es como uno de los minotauros Pero en plan... Metálico Los minotauros de... Voy a usar esto Para quitármelo de arriba Que ya podía haberme puesto en el suelo Del techo No en... Aquí arriba elevado No estoy haciendo nada aquí O bueno, le estoy haciendo daño Pero no sé ni cómo Vale Es que nada para librarme de esta maldita atracción Que no la quiero Y no sé por qué me la ponen Me gustaría poder deshabilitarlas o algo Pero no creo que sea posible Vale Dale, nice Vamos a luchar esto ¿Sigue saliendo más? Mira, agua Agua más Vale, y la transformación segunda ¿Dónde está? Escapé Ahí está. Muy bien. Uh, ha salido bastante. Es ahí. Ok. Fuera. Vale. ¿Quién más? Fuera, se acabó. No llegamos a ver el final, pero bueno, al menos. Eliminamos aquí a la gente. ¿Algo grande? ¿Qué es eso? Vaya. Se parece a... A los dinosaurios. Bueno, a los sin corazón dinosaurios. Que salían en el mundo del rey león. En el kingdom 2. Seguro que es el mismo estilo de enemigo. Bueno, contra un enemigo grande hay que traer a un aliado grande. Bueno, no es tan grande como él, pero... Sirve. Vuelve. Vuelve. Que te vayas. Que vayas, hombre. Ven aquí, hombre. ¿Dónde te está yendo? Ay, una armadura. No. A ver si le puedo quitar la armadura. No, le voy a poder quitar la armadura. Está tirándole fuego al rey del fuego. ¿Qué conseguimos? Al menos me quitan mucha parte de la armadura. Ahora, armadura, por favor. Mierda. Vale, ya se la quité. Ah, tenía todavía la transformación de la... Perfecto. Creo que estoy un poco encima de él. ¿Se supone que hay muro indecido? Pero bueno. Cambió el... Cambió el objetivo. Ahora les tenemos que apuntar al cañón ese. Bueno, cañón. Es como un volcán. What the fuck? Volcán, pues toma agua. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde crees? ¿Goxil ahora? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿A qué edificio se fue? ¿A este? No, yo subo a cualquiera desde ahí logro. Ah, vale. ¡Fuera de mi camino! ¡Pero sube! ¡Oh, my! Permiso, voy pasando. Hasta aquí arriba yo creo que llego. Bueno, vamos a amartar unos cuantos de estos. Por el carril. Para la experiencia. Más que otra cosa. No le ves al de la atracción. Mierda, le di. Joder. En verdad, puedo usar la atracción y quitarla. ¿Vale? ¿Qué pasa? No esperabas esto, ¿eh? No sigo atacando. No sigo atacando. Deja de subir. Se acaba la mierda esto de las atracción. De verdad, te lo juro. Bueno, ya por lo que le queda de vida, no merece la pena transformar nada. Alas, se acabó. Alas, se acabó. Aunque es bastante extraño este tipo de sin corazón en este mundo, ¿no? ¿Un dinosaurio? No pega mucho. Pegaría más un robot. Just try and catch me. I've got an idea. ¡Hey! I can't aim if I can't see. Huh? Better? Much better. Freeze! What? Oh, I get it. It's a Kamabu! Nice, Baymax! Huh? What? Now we fist bump. Fist bump? To display excitement. Hero taught it to me. So, like... This? Ba-la-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la-la? Get ready! Another one? We're here! Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my Freeze-Nado! The only tornado made of ice and fire. You could get the wrong top magician. And the wrong captain of the guard. Prepare to face Keyblade Hero 3. Oh, come on. And the crime fighting team of Big Hero 6. Together we're unstoppable. Yes! Y tú lo dices. Tampoco ha costado mucho. El dinosaurio un poco pesado porque se estaba moviendo, pero... ¿Esto es increíble? ¿O fue eso totalmente increíble? ¡Ajá! ¡Puede! ¡Sí! ¡Estoy muy bien! Tu magia es increíble. ¿Crees que puedo estudiarlo de algún momento? ¿Crees que puedo estudiarlo de algún momento? ¡Crees que puedo estudiarlo de un momento! Mi hermano quería ayuda a la gente. Ahora intentaremos hacer lo mismo. ¿Fue hermano? Sí, Tadashi. Hay un fuego y ahora se fue. Pero siempre quería hacer una diferencia. Él se preocupó por las personas. Por eso trabajó tan difícil para crear Baymax. Me lo siento. Él todavía está aquí. En Baymax. En todos nosotros. Tadashi, él vive en tus corazones. ¿Eh? Sí, es cierto. Él siempre será parte de nosotros. En algún modo. Y cuando no estás tan fuerte, él va a hacer la diferencia. ¿Sora? ¿Estás bien? Sí, bien. Estoy con ti. Ahí se ha flipado un poco. Pero bueno. En este mundo no recuerdo muy bien cuál era el boss. Pero bueno, de todas formas ya lo veremos. Aunque últimamente se me están haciendo los mundos como que muy cortos. No sé si es porque ya me lo he pasado y tal. ¿O qué? Pero se me están haciendo como que cortos. ¿Qué? ¿Qué? Great. They're back. Oh, we got this. Time for a listen. Charge! Wait. Guys. That one's not like the others. It can't be. Microbots? Microbots? Huh? You know what they are? Well, they're different from heartless. Mm-hmm. Microbots are designed to do whatever you think via neurotransmitter that communicates what you're... They're a kind of a mini-bot I invented. Some bad stuff happened and I thought that meant they were totally gone. But those enemies are way too similar. Which means someone's controlling them. The question is who? Could it be... I'm going to go back to the garage and look into it some more. You mind going after them? Sure. We need you on the science-y stuff. Hm. Hey, Max. Stick with them. All right, hero. Sora. Donald. Goofy. I will be your personal health care companion. Oh? Uh. Thanks, Baymax. We're in good hands. Come on. Let's move. Okay. Uh. Hurry, Sora! Están, están, ve tras ellos. Sí, bueno. Si no me pones un rastreador, el mapa es grande. Se fueron por aquí. No sé muy bien en qué dirección debería ir. No sé muy bien en qué dirección debería ir. Voy a llevarme. Porque si no, no voy a encontrar nunca. ¿Dónde? Entonces, voy a intentar subir. Aunque estoy oyendo algo por ahí, pero no sé qué. Si subo a un edificio, a lo mejor veo mejor... Mmm. ¿Dónde están? Por aquí creo que hay un tesoro. Sí. Sí. Mira. Permiso. Quiero el tesoro. Mira, otro tesoro. No veo que da. Vale. Es que, como os dije, este mundo, pues, tiene edificios, callejuelas, calles. Y para buscar un tesoro te puedes morir. Porque eran dos y colazón básico aquí. Y que, bueno, dan bastante experiencia. Si puedo subir de nivel sería perfecto. Este mundo quiero subir al menos hasta el 40. Al menos. Ahora. Siempre espero a que se le acabe la atracción en la medida de lo posible, porque... No quiero tener las malditas atracciones. Ojalá se pudiese deshabilitar, te lo juro. Vale. ¿Tenemos mapa o algo? O sea, sí tenemos un minimabo arriba, pero... ¿Tengo algo de aquí? Esto en verdad no me hace falta. Vale. Extra aero. Extra aero. Extra aero. No. ¿Qué? Oh, te paro me ayer, baby. ¿Para mí? Lo bloquea atacando, me encanta No te caigas Mira Es que en verdad Hombre, menos mal, gracias Gracias, pensé que iba a tener que estar dando vueltas por toda la ciudad Pero déjame que me carguen estos videos, por favor Son las sombras evolucionadas y dan bastante experiencia Vale Voy a subir por aquí No tengo tiempo para vosotros Estoy aquí No sé a quién debo atacar, pero estoy aquí No sé, yo ataqué Vale Es una cosa muy grande Un corazón Gracias No sé No llego No tengo marcable No tengo para marcar, no puedo atacar No puedo hacerle daño Ni siquiera tengo Cuidado Cuidado No tengo para marcarlo O sea No le puedo atacar Sí, sí Haz lo que tú quieras, Kuffy Pero que no tiene objetivo O sea No se le puede atacar No puedo marcarlo No puedo fijarlo Ni nada Cuidado No, esto es un semáforo No es Me gustaría poder atacar Vale Es que no se le puede atacar Entonces Si no le puedo atacar Pues poco puedo hacer Y de nada sirve Tirar magia a lo loco Porque No le puedo hacer daño No, lo.. Dej FL ¡Van va! Sí, pero el target escapó. ¿Tienes alguna pasión? Tons. En algún lugar dentro de esa cosa hay un cuerpo. Es lo que apoya el clúster. El cuerpo es la única manera de que lo sufra. Ahora nos dice... Wasabi, ¿qué pasó? Vamos a decir que es un montón. ¿Qué? 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 Sí, son los cústeres, son los cubos. Me llamo como los veo. Todos los malos malos necesitan un nombre genial. Sí, eso es muy genial. Vamos a agarrar más data de los cubos los cústeres como podemos. ¿Está dividido con toda mía? Nosotros somos un equipo. Un equipo delegado. Necesitamos a ti en la garage. Nos confiamos. Así que nos confiamos. Mientras que nos lo marque. Tengo tiempo para ir, Baymax. Bien. Ok. Vale, vamos a ver quién está más cerca. Por aquí. Improvise. Lo que pasa es que hay enemigos por el camino. No. No. Por aquí. No. No. No soy muy segura de si tenía un timer O sea, tiene un timer porque tienen vida, pero... Mis aliados, quiero decir, muy bien Quería atacar a... ¿Esta que era el héroe? ¿Electro? ¿O fue? ¿O fue? ¿Dónde? ¿Y que le...? ¿Esto qué? ¿Hielo? Entonces... A ver... ¿Tengo hielo? ¿Agua? Agua, vale. Es que el hielo no lo tengo A este... Puede... Vale Voy a tener que esperar a que se recargue Macho, estos incorpóreos son muy pesados Llegaré hasta él con esto Como se fue la mierda, no lo veo Todavía no tengo magia No quiero atacar a esto, quiero atacar al puto incorpóreo Muy bien A ver... Es que me pierdo... No quiero dispararme... My gosh... Vale, ya tengo... Toma... Ahí va... Vale... Y de arriba agua también... Permiso ¿Qué más? Ah, ya está, vale, vale Vale Siguiente ¿Quién está disparando? ¿Me acaban las? ¡Tiquete ya! Vale Vamos a por este hombre que estamos arriba Y a él luego solo me quedaría bajar ¿Pero puedo subir? Sí Si esto me deja No, ya no me deja Hay un cristal, ¿verdad? Sí, pensé que... Vengo a este primero y lo voy bajando Wasabi ¿Puedes oírme? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Andale! ¡M.. ¡Pero TOMADO! ¡ERPA DE DE HACION! ¿Debound? No hay nadie más necesita ayuda. Vale. Vamos a por... Ah, vale. Ya se lo volvieron que hacer aquí. Dos. Permíteme. Y... Dos. Vale. Hecho. Vale. ¿Qué pasa ya? Me encargo de esto. A ti te deja porque no quiero. ¿Vale? ¿Resto? Vale, perfecto. Solo me queda Goku pero... Tengo un problema con ella y es que creo que necesito el Daruma. Pero no recuerdo donde lo dejé aparcado. Es que no recuerdo donde lo dejé. No, no, no. ¿Estás ahí? Claro. No sé cómo detener esto. Tengo que romper esto. Tengo que romperlo con mi dedo. ¿Ves? Sí. Sí. Necesito el Daruma. Pero ¿Dónde lo dejé aparcado? Sí. Necesito el Daruma. Vale. Es que no recuerdo dónde lo dejé aparcado. Creo que... En una calle de estas. Pero... Claro. Vete a buscarla. Permiso. Voy pasando. No me interesa vuestra vida. Macho. Es que no recuerdo dónde lo dejé. Es que tiene que estar en la calle. Porque en... Lo tiré desde una azotea. Pero claro. No habrá vuelto a la azotea. Pero es que no recuerdo... Dónde lo dejé. Tiene que ser en una de estas calles así amplia. Pero claro. ¿En cuál? No tengo maná. Me gusta esto. No, maná. Tiene. Siempre lo confundo con maná. Pensé que mientras estoy aquí perdida pues... Gou está aquí tirada. Pero... Espera. Para buscar el Daruma... No puedo morir. Pues necesito subir algo de nivel. Tírale. Ahí. ¿Puedo? Muérete. Perfecto. Vale. Acaba con este. Vale. A ver. ¿Dónde dejé... El Daruma? De verdad. Pero te puedo... Sí. Sí creo que lo dejé en una de estas calles. Pero claro. A saber cuál. Me gusta para allá. O sea... ¿Se veis algo rojo? Es el Daruma. Algo rojo tirado en el suelo. Muy grande. Zora. Vamos. ¡Sorra! ¡Sorra! No puedo hacer nada. No lo encuentro. ¡Ah! Está aquí. Está aquí. Está aquí. No, no, no. 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 Estás quieto. Dejadme. Vale. Creo que... Está yendo por la calle. Me voy cargando sin corazón de paso. Vale. Vale. Por aquí creo que nos vamos a encontrar de frente. A no ser que le dé por girar. Pero sí. Vale. Perfecto. Toma. ¡Rate quieto! Vale. Uf. Todo tiempo. Ok. Súper deslizamiento. Maravilloso. Después de esta cinemática a ver si puedo terminar el vídeo. No. Vale. No, no. Vamos para allá. Vale. Eh... Guante del héroe. Ok. Por aquí no había un punto de guardado. Está aquí. Está aquí más adelante. Vale. Está por aquí más adelante el punto de guardado. Ahí está. Vale. Me paso. Recargamos. Vale. Pero yo lo voy a ir dejando por aquí. Porque ya llevamos más de media horita. Como siempre. Así que yo lo voy a ir dejando por aquí a las puertas de ir a enfrentarnos a esa bola gigante. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like si ha sido así. Comentad lo que os ha parecido. Cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Sería genial. Si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio del Kingdom Hearts 3. ¡Suscríbete al canal!